Y en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, de preocupación, de estrés, también hay esperanzas, también hay familias que al darse cuenta de que algunas personas sufren, que no tienen recursos, pues vea usted, ofrecen alimento a la gente que lo necesita. Tal es el caso de una familia de aquí de Jojutla, de la colonia Zapata, que pues vende comida en un carrito, en las calles, pero durante esta contingencia está obsequiando alimentos a quien realmente esté en condición vulnerable, personas que pues no tienen trabajo, están en situación de calle o en discapacidad. La familia, esta familia que es de la colonia Zapata, pues ofrece de corazón estos alimentos a la gente. Si usted los ve, ellos venden comida, si usted los ve, pues consumales. Esto servirá también para que puedan apoyar a otras personas. Cira Soriano Trejo, integrante de esta familia, comentó que han visto pues la desesperación, el infortunio, la vulnerabilidad y se han solidarizado con la gente que necesita pues algo de comer. Esta acción dijo, la hicieron también en el terremoto del 19 de septiembre y a pesar de las carencias que tienen, dijo que piensan en aquellos que no tienen que comer, no tienen techo donde guarecerse y por ello de corazón ofrecen estos alimentos.